Bienvenidos a Rebeca Cocinitas, hoy vamos a preparar pollo con almendras y seguimos con las recetas de comida china y los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta son 120 gramos de almendras tostadas sin sal, un poquito de sal, 2 cucharadas soperas de vinagre de manzana, 2 pechugas de pollo enteras, 2 cebollas, 2 zanahorias, un poquito de pimienta negra molida o para moler, un pimiento verde grande, aceite de girasol y como no me caben vamos a seguir con los ingredientes, aquí la segunda tanda, 4 cucharadas de harina fina de maíz o maicena, 4 cucharadas de azúcar, 4 de soja, 1 pastilla de caldo de pollo, concentrado de pollo ave creme y medio litro de agua, las cucharadas siempre son soperas, lo primero que vamos a hacer es cortar en tiritas el pollo y una vez cortado en tiritas lo haremos cuadraditos para que me entendáis como veis aquí y una vez tengamos todo el pollo recortado reservamos ahora vamos con las zanahorias las partiremos por la mitad y las cortaremos finitas también limpiaremos y cortaremos las cebollas y por último el pimiento que este lo partiremos un poquito más grueso algo así con ya todas las verduras y el pollo troceado vamos a poner un wok o una sartén grande con aceite de girasol y vamos a empezar a freír nuestro pollo hasta que se dore mientras lo tenemos al fuego el pollo vamos a añadirle también un poquito de sal esto al gusto y también vamos a ponerle un poquito de pimienta yo la voy a poner recién molida porque me gusta más el sabor que da pero vosotros podéis ponerle ya la pimienta que esté ya molida una vez que esté el pollo hecho en su totalidad que esté bien doradito por todos los lados vamos a retirarlo a un plato de cocina y seguimos con los demás ingredientes escurrimos bien y ponemos al plato ahora pondremos un poquito de aceite de girasol nuevo en la sartén o wok y lo primero que vamos a freír es la zanahoria porque es la verdura más dura que tenemos para esta receta una vez que la tengamos lista añadiremos el pimiento una vez listo el pimiento pondremos la cebolla dejaremos pochar y nos tienen que quedar las verduritas hechas pero crujientes y por último añadimos las almendras reservamos y ahora vamos con la salsa pondremos la soja en el agua recordar que es medio litro dos vasos de agua pondremos el vinagre de manzana pondremos el vinagre de manzana el azúcar y vamos a remover hasta disolver casi todo el azúcar y después iremos añadiendo poco a poco la harina fina de maíz cuando esté integrada una parte pues añadimos la otra de este modo evitamos hacer grumos y por último una vez que ya esté todo integrado pondremos la pastillita de caldo de pollo o concentrado de carne o abecreme ya si que nos queda poco para la receta movemos bien y volvemos a la sartén pondremos las verduras junto con el pollo y las almendras y le añadiremos el caldito vais probando por si hace falta sal pero yo así lo dejé así y me salió muy rico vamos a esperar ahora que espese y ya estará lista nuestra receta la verdad es que está deliciosa y además ya veis que es muy fácil de hacer ya no tenemos excusa para comer comida china espero que os haya gustado el vídeo suscribiros a mi canal y nos vemos en la próxima cocinillas chao chao